Hola, queridos amigos de Mexicanos por España. Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. En la cápsula del día de hoy vamos a hablar de esta red social llamada Twitter. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas les contaba sobre las nuevas funciones de LinkedIn que incluían las historias que desaparecían en 24 horas? Pues agárrense porque esta semana Twitter estrenó en todo el mundo sus propias historias llamadas Flits. Tras nueve meses en fase de pruebas, los Flits han sido por fin lanzados a escala global por Twitter. Sabemos que otras redes sociales son más cautelosas y prefieren probar sus funciones poco a poco en varios países, que por lo general siempre España y México son de los últimos en recibir las nuevas funcionalidades. Pero Twitter decidió hacerlo todo de un tirón, así que esta semana han inaugurado una nueva forma de comunicarse en la red social a nivel mundial. Sabemos que el contenido efímero está más de moda que nunca en las redes sociales, así que vamos a ver esta nueva funcionalidad de Twitter a fondo. Al igual que en las historias de Instagram, los Flits estarán emplazados en la parte superior del timeline del usuario de Twitter y se eliminarán automáticamente después de transcurridas 24 horas de su publicación. Apoyándose en esta nueva funcionalidad Flits, lo que Twitter quiere es que sus usuarios tengan una mayor libertad a la hora de compartir emociones y pensamientos sin tener que preocuparse de que estos se queden en el timeline por siempre, como lo hacen hasta ahora. Además, en base a pruebas desarrolladas por el mismo Twitter en los últimos meses, parece que los Flits también contribuyen a las conversaciones en Twitter. Mediante los Flits, los usuarios tienen posibilidad de compartir textos, imágenes, vídeos y también tweets de otras personas. En ese formato, como ya ocurre en las stories de Instagram, puedes personalizar el color del fondo y modificar el estilo de los textos. Los Flits son visibles solamente para los followers del usuario en Twitter y las respuestas que puedan llegar a tener estos Flits se canalizan por medio de los mensajes directos. Este nuevo formato ya está en todo el mundo. Si aún tú no lo tienes en tu aplicación móvil, te recomiendo que la actualices. Algo que se han dejado muy claro los chicos de Twitter es que estos Flits no son inmutables. Van a introducir nuevos cambios y modificaciones en un futuro basados en el feedback que tengan. Nos han prometido que próximamente los Flits tendrán la opción de stickers y también de retransmisiones en directo. Así que las novedades van a seguir apareciendo, pero no se preocupen que yo los mantendré al tanto. Así que mi cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado. Volvemos ahora a Cadina con Toño Muñiz y más del programa Mexicanos por España. Hasta la próxima.